Es decir, pasa a la gran final con 53.4% entre llamadas y mensaje de texto. Pasa a la cuarta final, a la gran final. Gran final. Pasan. Jesús Neira y Cindy Deyo. Pasaron señores, pasaron Jesús Neira y Cindy Deyo. Pasan a la gran final. Que continúe ese aplauso también para Jonathan Maizel y Chiara, que quedan en cuarto lugar de esta temporada. Es un cuarto lugar, es un cuarto lugar. Quién sabe, el otro cuarto lugar de la siguiente temporada no alcance el puntaje de ustedes y podríamos encontrarnos en reyes del show. Chiara, quien nos contagió su sueño, la fundación de Eduardo y Mirza Añaños, la fundación de AGE, es entrega de 500 dólares para lo que tú dispongas. Te regalamos. Además, Chiara, sabemos del amor que siempre es por tu familia y la preocupación. Por eso, te regalamos dos becas completas para que termine sus cursos de inglés en el centro peruano americano. Si hay algo más, Chiara. El sueño era hacer todo el circo y tu casita, pero creemos que esto te puede ayudar. No vamos a cumplir el sueño, pero sí algo. Te regalamos un carro sanguchero, un carrito para popcorn y una máquina de algodón. Gracias al ingeniero César Acuña, alcalde de Tuchillo. ¡Qué buenísimo! Y allí puedes empezar también otro negocito. Gracias, Chiara. Ya está diciendo una vez más, porque tu programa, ya sabes, un acontecimiento mundial. Gracias. Soy una tontísima que me van a llorar en esta secuencia. Gracias, Chiara. Gracias por todo, gracias a Trujillo, gracias a mis padres porque me apoyan desde allá. Muchas gracias a todos. Y nada, pues fue una experiencia muy bonita y sigo luchando porque tengo piernas y tengo brazos para cumplir en mis sueños. ¡Eso! 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 ¡49.898 votos! ¡Hazen que pase a la gran final invito! ¡Gisela Ponce, León y Ryder! ¡Directo a la gran final! ¡Ryder y Gisela Ponce, León! ¡Reita! ¡Ahí están los resultados! ¡Segundo puesto, bueno! Acá tiene el día, tercer puesto que tiene aquí el señor. Igual pueden ver los resultados en la web.